Aquí estamos en el Parque Nacional Conguillío, donde se ubica el volcán Yaima, uno de los más activos de Chile y de Sudamérica. El Parque Nacional Conguillío será el corazón del primer geoparque de Chile que se está estableciendo en este territorio y que abarca las comunas de Vilcún, Melipeuco, Curas Gautín y Lonquimay. Una de las particularidades de este geoparque es la presencia de volcanes activos, sin duda. El más activo es el Yaima, pero también está el Lonquimay al norte y el volcán Soyipu y hacia el sur. Además está el volcán Tolhuaca, que ya no ha registrado actividad en los últimos años, y está la Sierra Nevada, que se alcanza a ver un poco desde aquí y que es un volcán que se piensa que se formó casi completamente debajo de una capa potente de hielo. En las rocas de este geoparque están registrados más de 200 millones de años de historia geológica. El territorio aquí efectivamente está cubierto principalmente por rocas volcánicas. Aquí podemos ver un fragmento de la lava basáltica. Se ven algunos pequeños cristales verdes, verdes de oliva, que le da el nombre, un mineral que se llama olivino. Y tiene también estas pintitas blancas que se llaman plagioclasas. Y el resto, la parte gris, es vidrio volcánico, es la lava que se enfría rápidamente. Queda así. Y se ven también muchas burbujas, que es producto de la desgasificación de la lava, que va perdiendo sus gases. Este granito también es del complejo plutónico de Melipeuco, que tiene cerca de 10 o 11 millones de años. Y las zonas más cercanas con granitos aquí, bueno, son los cerros que están ahí al frente, o incluso ya al otro lado del río. Entonces, esta roca fue transportada a una distancia considerable para llegar aquí. Y estamos llegando al geositio principal, uno de los atractivos principales desde el punto de vista geológico, que es el cañadón del Truful, que es conocido también como la caja negra del volcán Yaima, o la bitácora, ya que registra en su secuencia los últimos 13.000 años de actividad eructiva del volcán Yaima. Yendo desde atrás en el tiempo hacia adelante, comenzamos hace 13.000 años una erupción muy grande, que es el depósito gris más potente que se ve abajo. Después, a continuación, hay un depósito ya que se ve en laminares, son el mismo material que llenó todos los valles y que después con la lluvia fue transportado. Después, si avanzamos en el tiempo, ya cerca de 7.000, 9.000 años atrás, tenemos una erupción pliniana, que se llama una gran columna eructiva, de una composición química distinta, mucho más rica en sílice, una erupción más explosiva. Posteriormente, vuelven a ocurrir también estos flujos piroclásticos, bien destructivos, oleadas piroclásticas que le llaman, y son los depósitos que están justo encima del nivel blanco y que por eso se ven como ondulaciones, es un depósito caótico. Y después, por encima de eso, ya de colores café y negros, con capas más finas, son depósitos de caída, de tefra y ceniza, y que representan ya la construcción del cono volcánico que conocemos hoy día. Los últimos 5.000 años de historia del volcán están en esa última parte de la secuencia. ¡Gracias!